Duelo por la permanencia en el Cerro del Espino, se citaban Rayo Majadahonda y Club Deportivo Tenerife se iba a poner rápidamente en ventaja. El equipo de Antonio Riondo, minuto uno, gol de Isaac Carcelén. En situación muy dudosa, eso sí. Aprovechando el rechace del poste después del disparo de Héctor Hernández. Iba a igualar el partido el Tenerife, saque de esquina, bloqueo, remate mordido de Filip Malvasic. Metía el pie a Nanomesa para empatar 1-1 en el Cerro del Espino. También en posición al parecer irregular de Nanomesa. El tanto que también subía el marcador. Y aquí, ya en la segunda parte, Jorge Sáenz disparando desde la frontal, superando a Basilio y poniéndolo 1-2. Culminaba la remontada, el conjunto chicharrero. Atención también a esta jugada, pasa a la espalda, la salida de Basilio con acierto. Pero luego el error en la entrega la aprovechaba Feri Malvasic para anotar el 1-3 en el minuto 87 de partido. Sentenciaba el encuentro para el conjunto canario. Iba a tener esta, el rey a Majadahonda, el remate de cabeza de Dani Romera. Pero la parada de Dani Hernández. Primera victoria del Tenerife fuera de casa esta temporada en la Liga 1-2-3 en el Cerro del Espino. ¡Gracias! ¡Gracias!